Hola, soy el doctor Antonio García Iñiguez, soy especialista en oncología quirúrgica. Hablemos de la detección temprana del cáncer de mama. La autoexploración a partir de los 18 años una semana después del sangrado menstrual es la clave para detectar esta enfermedad de manera temprana o bien una vez al mes si usted ya no menstrua. El ultrasonido una vez al año a partir de 18 años o la mamografía por tomosíntesis a partir de los 40 años son los estudios más recomendados. Si detectas algo como abultamiento en senos, axila o cuello, cambios de coloración en la piel del seno, ulceraciones o hundimientos en la piel o los pezones o bien secreción del pezón, acude a un especialista en oncología. Los invitamos a dejar sus dudas, preguntas o comentarios y estar atentos a todas las actividades programadas para este mes de concientización en la lucha contra el cáncer de mama. Aquí en Oncológicos, tratamiento integral del cáncer.